Buenas chicos, buenas Saiyans, aquí estamos en Murder Mystery ¿Qué dices tú con esa cara feliciana? Cara feliciana, pero luego me sacas un cuchillo, ¿no? En fin, chicos Ay, 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 entre todo un poco a la mente lo que viene es del rollo Sí, sí, cara feliciana, está ahí quietecita, pero ¿confiarías y estarías quieto? O te pasará eso que acaba de pasar ahí, porque es lo normal en la vida, chicos Ay, en fin, chicos, sinceramente, sabéis de lo que, o sea, sabéis lo que me gustaría a mí mucho y me darían ganas y tal Pero, yo sé que en el fondo sí que sirve En resumidas cuentas, ¿vale? Para no liarme Me gustaría mucho cuando hacía esos vídeos hablando de diversos temas, tal, de cómo es la sociedad, el tema de poder confiar en alguien, toda la historia Me gustaría mucho poder hacer vídeos de eso más a menudo Quizá me animo a hacerlo, venga, quizá me animo a hacer uno Yo sé que vosotros queréis ver gameplay, queréis ver Roblox y queréis ver eso únicamente Queréis distraeros, queréis divertiros, tal y cual Y ver un vídeo de estos a lo mejor ni os motiva nada a verlo, ni lo veis, lo pasáis o ni entráis Pero realmente yo sé que en el fondo, ¿qué sí que os sirve? Porque yo sé que en el fondo pasará el tiempo y os daréis cuenta y a lo mejor volveréis algún día al canal Y por lo que sea, daréis click en ese vídeo que en su momento ni os interesó ver Porque, eh, ¿acaso qué habla de esta? Eh, yo quiero divertirme, jaja, la vida es maravillosa, risas y tal Y la vida es todo lo contrario, pero bueno Y en el momento que la gente vuelva, clique en un vídeo de estos y lo vea Con el paso del tiempo, quizá de los años Habrá valido la pena hacerlo en su momento y en su día Entonces, creo que voy a hacer Sí, en nada, creo que voy a hacer un vídeo Sobre estos temas Porque creo que sí que sirve Por las situaciones que yo he vivido en la vida Y todo, ¿vale? Si os puedo ayudar en algo Pues espero que os pueda ayudar Sé que a lo mejor a día de hoy Pues el vídeo no lo va a ver nadie El vídeo la gente ni lo va a entender Y el vídeo a la gente le va a dar igual Pero sé que a lo mejor alguno vuelve En el paso de los años y diga Hola, locazo, aquel chico que hacía vídeos que yo veía Anda, este vídeo tal Y clique Y a lo mejor Ese vídeo que no vio en 2023 En enero de 2023 Lo esté viendo a lo mejor en 2025 Y... A lo mejor en ese momento le sirva un pelín de ayuda Entonces Sirvió el vídeo de 2023 Sea en la fecha que sea Eso se queda ahí guardado Y quizá Quizá algo, algo similar Porque Te paras a pensar en las cosas Las cosas que Que ves Las cosas que Te demuestran Las cosas que hablas Y te das cuenta de que realmente La sociedad necesita Algo Necesita algo Alguien que Que intente Abrir los ojos Alguien que Que te diga Eh Que te zarandee y te diga Oye, eh Hola Despierta ¿Sabes? O sea Es que lo que tienes No te lo mereces Es que lo que tienes No es justo Es que Date cuenta Despierta Ten la fuerza El valor Y la valentía De cambiar las cosas Que no te gustan en tu vida Sin darte miedo a nada Y sin hacer daño a nadie Por supuesto ¿Sabes? Luego hacemos un vídeo de esto Vamos a seguir jugando Y luego haremos un vídeo de esto Me parecería ¿Vale? Si no es que lo he hecho ya ¿Vale? Yo siempre hago una cosa chicos Os cuento para que entendáis Yo grabo Eh Dos vídeos primero Por ejemplo Murder Mystery Grabo dos Uno para cada día Uno para hoy Uno para mañana Y luego grabo el otro De los dos vídeos O sea Grabo, grabo Este vídeo por ejemplo Sea el del día siguiente A lo mejor este vídeo Que os hablo Que me gustaría hacer Lo habéis tenido ayer Por la tarde noche ¿Vale? Pero sí Yo considero que hace falta Alguien que de verdad Haga según que tipo De cosas y vídeos Ya que las redes Ahora mismo son una No sé Tienen un poder increíble Y llegan a cualquier rincón del mundo Y Hay que Hay que ayudar Las redes están Se están utilizando Básicamente para hacer daño Y para hacerlo todo mal Y yo creo que Vamos a aprovechar Que tenemos las redes sociales Para intentar hacer algo bien ¿Vale? Tenéis que tener Tenéis que tener en cuenta Que las redes son una Bueno Un arma muy potente Tanto negativa Como positiva Entonces Vamos a intentar Utilizarlas de manera positiva ¿Vale? Vamos a hacer esto Yo sé que en muchos vídeos Os hablo de cosas Que ni comprendéis Ni nada Que diréis Lo caza eh Quiero jugar Roblox Bla 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 La vida Yo en mis vídeos chicos Intento que cuando Vayáis cumpliendo años Os hagáis adultos Y todo Algo De mis vídeos Haya quedado en vosotros ¿Vale? De algo haya servido Que algo haya quedado en vosotros Entonces a lo mejor Es lo que digo En el momento del día de hoy No comprendéis De que va el vídeo Lo cazo me aburre Juega Ríete Hace el loco Y sé falso Como todo el mundo Yo sé que un día Os daréis cuenta Y pensaréis Ostras tú El locazo aquel Que hacía los vídeos Y nos aconsejaba Y miraba por nosotros ¿Eh? Y nos trataba como a Personas Que somos personitas Ahora mismo Y nos convertiremos En personas adultas Y miraba por nosotros De verdad Y sus consejos Realmente valían la pena Y yo no les hacía caso Porque no entendía Ni de lo que hablaba ¿Vale? Y no nos trataba Como a ganado Como a números Como a ganar un dinero Como hacen El 29% ¡Hola! Un día sé que lo valoraréis Un día sé que os daréis cuenta Que para una gente Habéis sido números Que las habéis convertido En millonarios Y yo os he tratado Como personas Perdiéndoos Perdiéndoos Al 90% De vosotros Os he perdido Por tratarlo Como a personas Por intentar Hacer vídeos Los cuales lleven Siempre un mensaje Que os ayuden Que os enseñen Otros vídeos De diversión Obviamente Y sí Al 90% Os he perdido Por eso Pero yo estoy Muy tranquilo Yo sé que me voy a tener Que dejar de dedicar A Youtube Si no de esto Ya veremos Si en Twitch Todo va bien Espero que sí Pero bueno Pero a mí no me importa Yo con que os haya servido A alguno de vosotros Y con que Llegué un día Un día en vuestra vida Que me recordéis Y digáis Ostras tío Él Estaba por nosotros Él nos apreciaba Él nos quería de verdad Él Quería ayudarnos No quería sacarnos Nuestros dineros Y ya está Y hacerse famoso Y tal A mí chicos La fama me trae floja Yo no quiero fama ninguna Yo no quiero ir por la calle Que me paren 200 personas Para yo sentirme Importante y reconocido A mí si me paran Y me hago una foto Lo hago guay Yo no soy nadie más que tú Yo soy igual que vosotros chicos Simplemente hago vídeos Y ya está El dinero se consigue De muchas formas Y es lo secundario El dinero a mí Me la trae floja La verdad Pero bueno Yo simplemente Con que algún día Me recordéis Y os haya servido de algo Mis vídeos Que os hayan ayudado Mínimamente en vuestra vida A mejorarla Yo ya seré feliz con eso De hecho yo ya lo soy Porque sé que algún día Será así Lo sepa o no lo sepa Me lo digáis O no me lo digáis Yo sé que algún día servirá Chicos dicho esto Vamos a dejar por aquí Y nos vemos en siguientes vídeos Que probablemente Alguno Tenga que ver con el tema De nada chicos Ahí tú Tenga que ver con el tema Tenga que ver con el tema ¡Gracias!